¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué pasa? Estamos en un gameplay de GTA V Online Y esta vez estamos en una carrerita con unos amigos Y gracias a ellos puedo grabar porque vamos Antes he pillado un enfado que no lo podéis ni creer En serio, porque nos unía nadie y decía yo en plan ¿Por qué no se une nadie? Me tienen abandonado a la gente y te lo juro que he borrado a gente y todo He dicho así, o sea, toman por culo todo el mundo Y esta carrera creo que sí que la jugué, ¿vale? La jugué que me acuerdo yo, que era comentando cositas Pero esta vez estamos contra cuatro personas Y eso es lo guapo, jugar contra más gente Que sea divertido, en plan, yo qué sé, tío Ahí inflarnos a puñetazos y a todo ¿Habéis visto este chaval cómo ha caído? Pues vamos a intentar liársela, ¿no? Ah, que coño, que no es por ahí Yo iba a tirar de todo No, puto rebufo que me tira Eh, que gracias por todo Por todo y por toda la gente que se está suscribiendo a mi canal En serio, muchas gracias Y como podéis apreciar al principio del vídeo Tengo intro, ¿sabes? No, cabronazo, me la he liado, tío Me la he liado, qué cabrón Eh, como ya sabéis Mira, esa palabra es buena gente, vale, es buena gente Vale, le pido un poquito Eh, tengo intro, ¿vale? Eso estaba explicando Y que no quiero tener siempre la misma, ¿sabes? En plan Eh, pues que sea siempre la misma O sea, no No hay difícil explicación Que sea, no sé Que la Quiero cambiarlas, ¿sabes? También Poner algunas Poner cuatro o cinco A la semana No que sé Depende de las carreras que haga Vosotros me entendéis ¿Y por dónde es? Ah, por aquí otra vez Así que si alguien sabe hacer intros Pues yo encantado de recibirlas Ya sabéis Si tenéis mi Twitter Por la descripción Contactáis conmigo por MD Y me la pasáis Y os la agradecería mucho Ojo Ojo, qué guapo, ¿no? Yo no me acuerdo ya de esta cosa Vale, lo cojo Vale Marcha atrás Vale, y me caigo Se veía así Se veía así Bueno, que si queréis más carreras Ya sabéis, dadle like Y hacía mucho tiempo ya Que no subía unas carreras, ¿eh? Porque No sé Espera, que me ahogo Dije que iba a cambiar O sea Que iba a traer Distinto contenido Que al final No he traído ni GTA O sea Fijaros el contenido Que he traído He subido de run Eso sí que sí Pero GTA Lo que es GTA No Carreras no he subido Así que Si queréis más carreras Decidlas por los comentarios Y ya hacía mucho tiempo Que no comentaba así Un video en plan Una carrera De decir ¿Qué digo? No sé qué Ya se me ha perdido La costumbre Así que otra vez Y voy a subir Voy a intentar Ya que somos más gente Intentar subir Más videos diarios Porque La verdad Es que os están gustando Bastante los videos Los videos que subo Tienen bastante apoyo Así que Así que Así me gusta La verdad Y bueno Ya estamos Vuelta a las dos de dos Este me lo está poniendo Difícil Sergio hijo de puta Te voy a sacar el dedo Espero que no te tomen Sean mal los insultos Pero yo te quiero Y bueno Que ya sabéis Si queréis jugar conmigo Meteros en la crío De Y no llegó Tío De torto Que os puedo invitar O en plan Agregarme Voy a A veces acepto a la gente Y otras veces no Es que No porque No quiero aceptarlo Sino porque tengo mucha gente ya Y hoy he empezado a borrar amigos Porque en plan De Joder No juego con ellos Y decir Vale Y para qué os quiero Si luego no os unís a mis carreras Cosas mías Y el otro día Hice un directo La verdad es que estuvo bien Estuvo bastante gente Bastante gente la apoyó La verdad es que me moló Voy a hacer más directo Voy a intentar ahorrar Espero que el karma no obtuve La verdad es que voy a hacer más directo Eso me lo iba a decir Joder Otra vez Pero quiero dejarme Lígármela en el mismo lado Tío Esta vez No se ha parado Esta vez ha dicho Si Se ha caído Se ha caído Mira veis Así es Buena gente Con la que quiero jugar Que te la lía Y dice Va me voy a parar Porque soy buena gente No sé tío Así sí que da gusto Jugar con amigos No hay mucha diversión Pero bueno Vamos a intentar girar esto Que no se nos caiga Ojo Ojo Vamos 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 en nuestra oportunidad Vamos chicos Como soy tan parguela Como soy tan parguela Me van a ganar por esto En serio Ah cabrón Cabrenazo Vamos 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 a darle a tome Se ha caído Se ha caído Ves la pasa lo mismo que yo Vas Tomé lo hace en las curvas Pues te las comes Pues te las comes Vamos Estoy súper nervioso eh chicos Vale Si he puesto frutas Está bueno la verdad Vamos No se me ha ido el coche Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido el coche Por favor Por favor cógelo Uff Vale vale Pues lo menos Lo he cogido bien Vamos 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 Voy primero Vamos chicos Vamos vamos Y falta nada de la carrera Va Vamos a hacer un final Epiquísimo Vale 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 Y decirme consejos De cómo mejorar el canal La verdad que Siempre leo todos los comentarios Sean malos o menos La gente que se puede insultar Pues mira Encantado No tengo nada que decir La verdad Cada uno tiene sus opiniones Te puede gustar el canal O no te puede gustar Y muchos me lo habéis dicho Lo del micrófono O sea Este micrófono en serio No es que sea de mala calidad Pero es que no sé A veces se escucha muy 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 mal Y Me voy a ganar No puede ser No puede ser Vamos 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 No 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 Me he pasado No puede ser No puede ser Tío Que fail Que fail No puede ser Tío No puede ser Nano No Puede ser En serio tío Ojo Que Que el terminal apareció Vamos Vamos Se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha ido No Tío Ha llegado Ha llegado No Vamos He ganado He ganado He ganado He ganado He ganado Se ha ido por un lado Se ha ido por un lado Se ha ido por un lado Se ha ido para un lado Chicos, marcador, marcador Marcador ¿Me queda tercero? ¡Lol! 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 ¿Me queda al final tercero? ¡Qué vergüenza! Pues chicos Espero que os haya gustado la carrera Más likes, suscribiros todavía que no lo esté Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto, chavales